Bienvenidos a la Huasteca Potosina y la Sierra Gorda de Querétaro. Vamos a recorrer Media Luna, Puente de Dios, Amazopo, Aquismoso, Galargo Londrina, Cascada, Chudeje, Pinal de Amores y todo lo que nos vayamos encontrando en el recorrido se los vamos a mostrar, así que no se vayan y venganse con nosotros a disfrutar las riquezas naturales de México. Qué hermoso, mira, la verdad al principio sentí frío. No, 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 no. Ah, está fresquito, aquí va a estar caliente. Es la Peña de Bernal, este monolito de dos. estamos llegando a río verde y fíjense lo que dice la capital del mundo miren nada más esa camioneta llena de naranjas que es el cultivo que predomina en esta zona de la huasteca botosina miren también tenemos el cultivo de jitomate allá se ven esas costalitos llenos de oye eso no es jitomate eso es chile es el mes de mayo y miren cómo va la milpa también aquí se cultiva el maíz leí que es más para consumo local y la naranja y seguimos teniendo más cultivos vean eso posiblemente es jitomate ahí se ven algunos rojitos bienvenidos parque estatal media luna ejido el jabalí aquí en río verde ahora sí ya por fin estamos en media luna ayer llegamos pero hubo demasiado tráfico en la carretera así que ya era muy tarde decidimos no entrar al parque nos levantamos muy tempranito hoy son las ocho de la mañana que es la hora que abre en el parque y pues este puentecito es la entrada a la laguna de la media luna miren es jueves son las ocho de la mañana y el agua está cristalina cristalina y muy muy poca gente y pues es momento de echar un pequeño chapuzón a la media luna viste lucy no vamos después y riquísima hermoso mira la verdad al principio sentí frío pero ya estando aquí no se siente está súper calma el agua puedes ver todos los peces las algas vegetación impecable el mejor día de la semana para visitar la media luna tiene que ser entre semana un miércoles un jueves porque en fin de semana viene tanta gente es tan conocida esta laguna que esta parte cristalina se alcanza a recortar estamos hablando que es una laguna que tiene 36 metros de profundidad entonces hay que esperar a que todo este segmento se vuelva a asentar por eso es el lunes martes el tiempo para que el día miércoles esté cristalina cristalina desafortunadamente el día de ayer fue efectivo hoy no hay gente son las ocho y media de la mañana estamos muy muy poca gente el agua alcanza a estar cristalina pero aquí atrás de mí está el abismo de este cráter y no se alcanza a ver la profundidad a mí me han dicho que en un día entre semana que está bien cristalina los 36 metros desde la superficie de esta laguna se alcanza a apreciar aquí en la media luna pueden venir y bucear en todo ese paisaje cárstico submarino este parque de la media luna cuenta con cabañas llegan aquí pues pueden rentar sin embargo también afuera en la carretera hay buenos hoteles las cabañas solamente tienen ventilador de techo y la verdad yo les recomiendo mejor quedarse en un hotel porque el calor aquí en esta zona híjole parece el infierno ayer estábamos a 40 grados y amenaza que va a ser todavía más calor así que en la carretera pues miren yo encontré un hotelito rico con aire acondicionado toda la noche dormimos riquísimo pero ya es decisión de ustedes venirse a acampar rentar una cabaña o quedarse en un hotel en las afueras del parque allá en la carretera de río verde miren si me preguntan por la seguridad de carretera ni se preocupen nosotros venimos de Guadalajara agarramos la autopista luego llegamos a Zunez Potosí agarramos el libramiento la autopista río verde completamente recta 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 súper segura es más el paradero al cual llegamos ahí en el libramiento de los mejores que he visto le llega al nivel de los de Inglaterra están preciosas así les digo es una obra de arte ese paradero para echar gasolina ir al baño y comer algo rico típico de la región ya estamos llegando a Puente de Dios en Huasteca Potosí en la comunidad de Tamazopo ahora sí ya estamos en Puente de Dios vean ya es verde de este lado ya es más selvático miren yo leí que la mejor época para venir a la Huasteca Potosí es entre noviembre y abril estamos en mayo el calor estamos a 42 grados ya traigo yo michela pero con el agua aquí que está fría no lo sé ahorita vamos a Puente de Dios y ahorita les voy a decir si el agua está fría porque con estos 42 grados el agua fría vale la pena y estamos entrando a Puente de Dios hay baños hay estacionamiento te rentan chalecos salvavidas es obligatorio y nosotros ya nos hicimos fan de los imanes dice Lucy mira aquí de Huasteca de Puente de Dios de Tamazopo Lucy necesitamos otro refri y aquí dice precauciones escalones Puente de Dios Tamazopo pagamos 100 pesos por persona la taquilla mira dice nacimiento chorritos este playitas pos azul y bueno a bajar 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 y bajar ya estamos en lo más profundo del barranco ya me duelen las rodillas vean nada más vean allá abajo esta Puente de Dios bueno miren para entrar por Puente de Dios es de aquel lado y luego las salidas por aquí dice Lucy no ya me quedo de este lado miren los escalones tanto de bajada como de subida pues obviamente pesa no de bajar la rodilla de subida la pantorrilla pero está muy bien adaptado este barranco para que ustedes con cualquier edad toda la familia se venga a disfrutar hasta el fondo echarse el chapuzón bueno miren uno llega a cierta edad en donde el chaleco salva a ida de andar de viejito saltando de cascadas es lo único que nos queda hacer se me olvidó hasta llevarme la gorra así que pues a la una a las dos vamos vámonos esto es vida déjenme decirles que hubo una época que dos veces al día me iba a cañonear es decir a saltar de las cascadas porque era cañonero pero con ganas después de mi accidente ya no puedo volver a hacer lo que algún día hice pero si puedo venir a estos lugares de viejito a seguir disfrutando oigan el agua está deliciosa está riquísima por eso les digo una buena época para venir a la huasteca potosina es en el calor donde el agua está rica si o no ahí está si o no disfrutando dicen que si vean nada más vean qué belleza esta cuernita ayuda mucho porque la corriente está muy fuerte y uno puede disfrutar de observar la oriografía de este lindo barranco vamos a entrar al puente de dios vamos a entrar al puente de dios vamos a grabar un poco acá adentro chilisimo mira no me vas ahhh si hay algo de iluminación vean el color del agua a ver si puede buenísimo vean eso qué tal un poco no está genial este lugar aquí la corriente está muy tranquila está muy calma no te está llevando no necesitas estar luchando contra ella pero vean como si tuviera una luz fluorescente debajo de mí como que algo estuviera iluminando la profundidad y estuviera emergiendo hacia la superficie en esta cavidad hermosa no 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 esto está para fotografía esto está para postre vean nada más tampoco no se ve genial yo no sé qué están haciendo ustedes allá detrás de esta pantalla vénganse a la guasteta Potosinas a disfrutar de estas riquezas vamos listos? muy bien vamos vamos a entrar a Puente de Dios no se viene conmigo ve el color del agua Lucy está aclimatando se dice si, si, si listo Lucy cuidado ahí vamos poco a poco en este calor infernal 42 grados en Tamasopo y el agua riquísima que tal que tal Lucy? te dije que tenías que entrar te dije que tenías que entrar genial no? estas coladas chorreras Lucy maravillada con la geología de las cuevas con estas formaciones caprichosas de la roca cárcel puedes ver las cortinas? observa ya viste? todo eso lo hace el viento al momento que está chorreando el agua te va dejando unas pequeñas partículas de calcio el viento va creando esas cortinas otro el rayo en este manejo es un poco voce claro vean vean miren yo no se si mayo bebe baño yo no sé si en mayo sea la mejor época para venir o la peor porque el agua no te quiere salir vean el color de cristalina cristalina uno está bien rico fresquecito a gusto y apenas sacas el cuerpo del agua y sientes el golpe de calor ya estoy en la cascada tamasopo 44 grados centígrados el calor está duro así que yo les puedo decir la mejor época puede ser que sí puede ser que no él se mete mayo el agua está riquísima no está fría obviamente el calor está en la patada pero se disfruta el agua riquísima y yo les dije que allá en puente de dios estábamos a 42 grados no aquí ya subimos a 44 grados el calor está durísimo cristalina cristalina el agua demasiada gente hoy es entre semana es día jueves y está lleno de gente así que yo les recomiendo si quieren hacer este recorrido forzosamente tiene que ser entre semana no no está fría está fresca fresquita el agua por eso creo que mayo a lo mejor no es la mejor época a ver si no no ah ah ¡A la izquierda! ¡Va la gotita! ¡Es un fallecimiento en la espalda! ¡Es correcta! ¡Viva la ríos! ¡A la izquierda! ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! miren parte del atractivo de la cascada de tamasopo es que se pueden venir con la abuelita y solamente tienen que caminar del estacionamiento a la primera cascada a 30 metros y está completamente adaptado para la familia todo esto es un balneario acá están los restaurantes tamasopo es un lugar que es una excelente opción para que vengan a disfrutar de las ricas aguas de la huasteca potosina sin tener que caminar demasiado o arriesgar para aquellas personas que tienen problemas con las rodillas problemas para moverse el lugar está completamente adaptado para que no sufran para que ustedes disfruten de una rica comida a un costado de estas aguas cristalinas de la huasteca potosina que más quieren aquí no es sufrir porque algunos dicen es que los mosquitos es que voy a sufrir no 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 discúlpeme aquí si posiblemente algún que otro mosquito yo no he sentido con un repelente es más que suficiente estamos terminando nuestro segundo día este es tamasopo como lo has pasado muy bien tranquila relax relax miren cuando yo empecé a hacer este plan este viaje yo recuerdo porque ya había estado por estas zonas pero hace 20 años donde las carreteras estaban pues eran las libres no curva 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 pero hoy en día como te sentiste con la carretera super bien la verdad es que la infraestructura que hay también en cuanto a carreteras hotelera el desarrollo de los parques está para recibir a turismo los otros niños abuelitos perfecto hay de todo no de todo para todos los datos de la cartera creo que nosotros estamos llegando a los mejores hoteles y son mil 400 mil 450 pesos con aire acondicionado los hoteles muy nuevos modernos miren estamos en el hotel minerva en tamasopo vean la calidad del hotel es un hotel nuevo para que ustedes se sientan tranquilos con aire acondicionado y parte de las recomendaciones que yo quiero darles es miren el snorkel es indispensable o mínimo los los gobles pero también la parte de traer su propio chaleco salvavidas porque aquí te lo rentan por todos lados y es obligatorio buenas tardes miren para el calor aquí uno viene esta alberquita rica estamos en las afueras de tamasopo y vean el hotel vean esta calidad o sea no se preocupen por la carretera y no se preocupen por dónde dormir porque hay buen lugar para quedarse hotel minerva ahora si miren las letras de tamul chantolo huasteca potosina tan chasín ya llegamos al embarcadero bien este embarrado de bloqueador porque el sol está duro y el calor ni se diga pero el airecito ahorita son las 10 y media de la mañana el airecito está rico miren ahí van los patos como se llama el río tampaón tampaón ahí están los patitos que tal lucy escucha las aves y no lo hagan a ver de las alas no esta es el nombre es acá 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 no 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 mira el agua la luz cristalina no 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 Vamos a ver el fondo. Mira, en su lancha traen muchos. Sí, vienen muchos. ¡Hola, hola! Ahí está. Me mojo el de aquí. Ver estos paisajes naturales. Pocas veces pueden ustedes apreciar un agua tan cristalina. Vamos. Vean los celestes. Verden los ricos. Y nos vamos a mojar. ¿Lista, Lucy? Sí, 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 venga, Lucy, Lucy, Lucy. Ahí va, mira, mira, directito a Lucy. Directito a Lucy. Ahí vamos, ahí vamos. No le saques. Ahí vamos. Miren, estamos llegando a la cascada de Tamul. Hoy ya nada más es un salto seco. Estamos pasando por una sequía muy fuerte en nuestro país. Mira el arco. Ya vi este arco precioso. Vamos. Vamos para arriba. Ahí están los escalones. Desafortunadamente, hoy no tenemos allá una cascada hermosa. Pero en una época donde sí viene una buena cantidad de agua, es posible que tomen una foto padrísima. Por lo tanto, la tomaremos de todas maneras. Ya llegó la otra embarcación. Lucy y yo ya nos tomamos la foto. Y miren, para saltar aquí rico. Ni modo de no saltar, ya estamos aquí, así que vámonos. Los lentes, la gorra. Los alcancé a agarrar allá abajo. Miren, el agua está deliciosa. Ay, pues. Le puse el mal ejemplo. Dicen que ya usé el borrote. ¡Ah, caray! Ya estamos en casa llena. Le dije, hay que llegar temprano para poder disfrutar. Lucy. Hay que trajo a tus pies. Sí. Hay una otra lancha. Hay una otra lancha. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Uuuu. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No, hombre. Si ya aquí ya casi, casi me siento en el mercado, en el Yang, un tonal de gente. Pero bueno. Ay. No, pues sí tuvimos suerte. Nos tocó solo todo el recorrido. Yo creo que nos vamos a encontrar más embarcaciones llenas de gente. Lucy y yo decidimos venirnos los dos solitos de novios, ¿verdad? Claro. ¿Cómo nos dicen que si venimos de luna de miel? No, yo creo que es preluna de miel. Ya estamos llegando el cenote. Vean nada más. Ahí están las escaleritas para subir y luego ya te venden los cocos y no sé qué otra cosa. Entonces hasta nieve te venden. Bueno, como les dije que llegar temprano. Así que ya muchas embarcaciones están comenzando a llegar. Lo que necesiten de agua, de papitas, de fruta. Aquí no sufren. Rusas preparadas de agua mineral. Ah, yo creo que ahorita regresa una rusa. Pues aquí está el puente colgante. Desde aquí arriba tenemos una vista padrísima a la cueva, al cenote. Y por el otro lado tenemos la vista a estas cascaditas que salen. Es un caldo, es una sopa de chalecos salvavidas. Ja, ja, ja. Bueno, miren, pues hay que convertirnos en una sopa más. Ahí vamos. Para este calor esta agua de sopa de chalecos salvavidas está deliciosa. El agua está fresquita, hace mucho calor, pero... Cristalina. Cristalina, cristalina el agua. ¿Te está gustando? Bonito el lugar. Sí. 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 La agua está más fría aquí. Oh, rico. La corriente, la corriente, eh. Ah, ya, ja, 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 ja. Ahí está. Me llevó la corriente. ¿Sabes cuál es el problema? La piedra está bien filosa. Ja, 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 ja. Ah, eso es roca caliza. Se acabó el recorrido en la cascada de Tamul. El calor está insoportable. Yo ya tengo aquí mi chelita. Y aquí nos vamos al sótano de las golondrinas y después a dormir. No, 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 no. Vamos a ir a Quismón. Estamos entrando a Quismón, Huasteca, Potosina. Ruta, presencia de agua, abismos huastecos. Vamos directo al sótano de las golondrinas. ¡Vámonos! 500 metros para sótano de las golondrinas. Ahí está el letrero. Sótano de las golondrinas. Y miren el paisaje. Estamos subiendo, subiendo, subiendo. En un paisaje cárstico. Pero ven el camino. Muy, muy fácil de llegar en cualquier vehículo, inclusive en camión. Y ahí dice ya 100 metros. Ya llegamos al sótano de las golondrinas. Esta es la entrada. Trece maravillas de México. Una de las trece maravillas de México de septiembre del 2007. 586 escalones de bajada. Bien, ya estamos llegando al primer mirador. ¡Uy, Lucy! Ven a ver esto. Vean la cara de Lucy. Vean, vean, vean. Sótano de las golondrinas. Vean nada más eso. Mira las flores. Tú viendo las flores y yo viendo la caída. ¡Wow! C��서fericos. Esto tiene un rato. Tiene un catorro. Ok. ¡Ja, ja! Para acercarme al filo. ¡Uy! ¿Ahí está? Ahí está, nada más no hay que invitar o algo Ok, a ver, mira Uy, no manches Miren nada más Qué, qué, belleza Guau Ahí están los pericos, vean nada más, qué, belleza Ahí arriba están todas las golondrinas que ya están llegando Ya son como las 4 de la tarde Guau, vean eso Fascinante Qué, qué, belleza 350 metros, eh Un clavadito Vean nada más a Lucy, ya perdió el miedo a las alturas y dice que está lista para aventarse un clavadito al sota en las golondrinas Anoche dormimos en el pueblo mágico de Aquismón Hace un calor terrible Ya vamos a Xilitla, se supone que ya la temperatura es más agradable y después de ahí esta noche vamos a dormir en Pinal de Amoles donde es un bosque, ahora sí a disfrutar del fresco porque el calor nos ha estado matando en todo este viaje Miren nada más Mira nada más La humedad en las montañas Esa cantidad de nuez Ayer estábamos allá arriba en el sótano de las golondrinas Dormimos en Aquismón Híjoles, muchísimo calor 44 grados con la humedad del 80% La sensación térmica es terrible, dicen que en Xilitla a donde vamos la temperatura mejora Xilitla, la huerta, villa ecoturística, es un restaurantito rico con una vista genial para que ustedes se vengan a desayunar antes de entrar al jardín surrealista de Edward James Aquí en estas mesitas, este balconcito con la vista maravillosa hacia la selva y hacia Xilitla Ya estamos llegando al casillo surrealista de Edward James Estamos pagando el guía Y miren hay que llegar muy temprano Uh, miren ahí está Ahorita vamos a ver más Hay que llegar muy tempranito, son las 10 de la mañana, el clima está riquísimo, mucha humedad, sí mucha, pero estamos a 28 grados Entonces hay demasiada gente formada ahí arriba Se recomienda comprar los boletos de entrada 24 horas antes en la página web Aquí en las etiquetas te dejo esa página para que cuando planeas tu tour, pues no hagas una fila muy larga en la compra de los tickets Luz y tú ya conocí la historia de Edward James Había leído un poco la verdad Pero estar aquí es realmente diferente porque entiendes mucho de su, no es locura No no es locura De su genialidad Exacto Que miren yo podría grabar al guía para que lo escuchen, pero no Tienen que venir y escuchar toda esta historia que dice Luz y no, no es locura Es genialidad de Edward James sobre su visión, sobre la manera en cual él vivió su vida, la disfrutó como niño, pero de adulto Slash Como Pine�� Te ACCELIZUNADA Que la lakes Puede la toma Si Miren, es mucha caminata, mucho subir escaleras, pero la belleza arquitectónica de este jardín surrealista vale la pena. Lucy, que decía Dalí? Que México era un país demasiado surrealista, y que él no podía visitar un país que fuera más surrealista que él, y aquí está mi. ¡Gracias! Pues ahora sí, se acabó el recorrido en este jardín surrealista de Edward James. Una hora y media más o menos, mucha gente, escuchen el ruido, mucha, mucha gente, muchos camiones, así que tienen que llegar tempranito, nueve de la mañana, estar aquí, para poder disfrutar estos senderos con poca gente, y poderse tomar muy buenas fotos de este castillo jardín surrealista de Edward James. Miren, llegamos con Chilitla, llamo Chilitla, la nieve, una nieve de frutos rojos, a ver, con permiso, con permiso. Les digo que esto está llenísimo de gente. Lucy, ¿te imaginaste tanta gente? Ni tanta gente, ni tanta energía. Ah, dice Lucy, el imán, no puede faltar el imán de Edward James. Miren nada más, estamos saliendo de la Huasteca Potosina, se alcanza a ver ahí la humedad, las montañas de este lado, ya salimos de la selva y estamos llegando al bosque, miren, pinitos. Ya estamos, ya estamos a una temperatura de 26 grados centígrados, o sea que ahora sí vamos a descansar de ese calor, abrazador, húmedo. Ya estamos en la Sierra Gorda de Querétaro, ya ni me acuerdo el nombre del río. Este es el estacionamiento, aquí está techado, allá atrás es con árboles. Ah, ¿cómo se llama el río? Se me olvidó. Este es Puente de Dios, es el segundo Puente de Dios que vamos a visitar en este recorrido. Íbamos a ir a Cascada, Chuveje, pero ahí en el Google Map vimos unas imágenes de Puente de Dios de la Sierra Gorda de Querétaro y dijimos, no, pues mejor vamos a este río, a este puentecito. Una cita que está lista para aventarse un clavadito. Hay mucha gente sabadito. El calor se puso duro, estamos a 36 grados creo, y una chelita para disfrutar. La entrada es $181 pesos por persona y te asignan un guía. Aquí está, vamos, otra pareja, Luz y yo. ¿Cuál es tu nombre? Frisca. Frisca, ah, ok. Frisca va a ser nuestra guía en Puente de Dios de la Sierra Gorda de Querétaro. Miren, a un costado del río, aquí en Puente de Dios, en la pura entrada, encontramos este carrito minero. Y es porque ahí al fondo hay una mina donde extraen plata. Y vamos a entrar, ahora sí, miren, es todavía algo boscoso aquí, aunque de un lado se ve el cerro medio seco, del otro lado se ve muy boscoso. Y con un guía, el sendero interpretativo nos va a acompañar. Miren, nos están explicando que parte de lo que no podemos meternos al agua es que aquí hay ajolote, que se encuentra en las pequeñas pilitas. Y aquí tenemos al ave que es mirlo, que tiene una pareja para toda su vida. Si esta pareja muere, pues la otra le sigue el camino. Y no nos permiten tampoco subirnos a las piedras para no dañar el ecosistema. Está muy restringido. Por una parte podemos decirle bien, yo siempre he peleado que necesitamos crear áreas naturales protegidas, pero bien protegidas, donde haya un lineamiento, donde haya un momento donde el turista disfrute y siempre esté de la misma manera el lugar. donde no decaiga la imagen del ecosistema y sobre todo se cuide esta parte del medio ambiente. Por otro lado, pues a los mexicanos nos encanta echar un esclavado donde caiga, ¿verdad? Así que, por un lado, bueno, hay que seguir las reglas. Por otro lado, también hay que seguir las reglas. Este es un sendero interpretativo aproximadamente de una hora, hora y media. Llegamos a la angostura. Llegamos a la angostura. Miren, este tipo de desarrollo ecoturístico yo lo había visto ya en Inglaterra, en España, con estas construcciones para que toda la gente, la abuelita, los niños puedan venir, disfrutar. Uno, de la naturaleza, el agua. Dos, de observar las formaciones caprichosas de la roca caliza. Miren, nada más, cuatro metros de profundidad. Clarita, clarita el agua, ¿eh? Y ahí está, miren, para que toda la gente, la abuelita, el abuelito, los hijos, vengan y disfruten de hacer senderismo en un cañón. Seguimos encontrando letreros con la fauna del venado, por eso ya no dejan entrar con mascotas, porque el venado se asustaba al oler, pues, cuando marcan los perros, la serpiente de cascabel, el trogón mexicano, pájaro bandera. Y para los que quieran venir a hacer este recorrido de Puente de Dios en el río Candela, es de 8 de la mañana, comienzan los recorridos guiados hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, nadie entra, así que si piensan hacer este recorrido y llegar aquí, tomen el tiempo para llegar poquito antes de las 3 y media y que les puedan hacer el recorrido. Miren, yo ya había hecho barranquismo aquí en la Sierra Gorda de Querétaro, allá en el cañón de Churreje. Miren, yo que el agua es fría, 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 hay mucha normatividad, que si se puede hacer, que no. Allá al fondo se alcanza a ver muy bien el otro lado de la cueva, este es el Puente de Dios. Hacia allá no nos dejan ir. Miren, los dedos de los pies ya se me están congelando, eh. Miren, yo ya tengo frío, me estoy muriendo de calor. ¿Qué tal está el agua? ¿Está rica? Ahí está, así, rápido, a la primera, ni más que no. ¡Ah, rica! Yo ya sentía que el reglamento decía que nadie podía meterse al agua, porque nuestra guía nada más nos decía lo que no, lo que no, lo que no, lo que no. Pero no decía que sí. Miren, qué belleza. Ya como el sol le está dando a la roca caliza. El agua está fría y yo tengo mucho calor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rico! La verdad hace calor. ¿Pero es que sí, no es verdad? Sí. Pero ya ahorita con el agua finita, en los dedos de los pies ya lo siento congelado. Tú dices agua termal, sí. Mira nada más, qué rico. Miren, ya se veíme, aquí está el chorro. Ni más, ni más venís. ¡Ay, co, decimales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pegaduro! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Riquísimo! ¡Ah! Ese chorro pega riquísimo. Esta noche dormimos en Pinal y Amoles. Nada más que ayer, Luz y yo llegamos ya tan cansados que no salimos a grabar nada. Hoy es domingo. Esta es la glorieta principal. Miren, ahí está Posada, Mesón, El Barretero. Y luego acá tenemos Real de Minas. Hay muchos hotelitos donde pueden llegar a dormir. Y Luz y yo venimos por el cafecito porque de este lado escuchamos que aquí están los guisados que están hortiando para las gorditas. Y ahí está el menudito, miren. Y ahí está el menudito. Y aquí está la salsa de morcantito. ¡Ay, miren, miren! Miren, miren, miren. En todo el recorrido no he grabado comida porque va a ser demasiado lo que les voy a presentar. Pero en Pinal y Amoles el aire está rico, es montaña, es bosque y un menudito para comenzar la mañana con un cafecito de olla. Así que, uy, a disfrutar nuestro último día en este recorrido. Esta fue nuestra habitación en el hotel. Es un hotel tipo cabañita. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Miren, vean la vista que uno tiene de Pinal y Amoles. Allá arriba están las letras. Hoy vamos a ir para allá, pero todo es bosque, 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 bosque. Y de todo nuestro recorrido, aquí el clima está súper agradable. Estamos ahorita creo que a 15 grados. Ayer estábamos a 27 grados en la tarde noche cuando llegamos. Parte del atractivo de Pinal y Amoles es venirse tempranito en la mañana a las 6 de la mañana al ver el amanecer en el mirador. Ahorita ya la gente va saliendo porque nosotros nos acabamos de enterar de este mirador de cristal. Así que ya pagamos nuestro ticket de entrada. Vamos a entregarlo ahorita. Miren, hoy es domingo. No sé si también es sábado y domingo, pero aquí están las gorditas, los tamales, el ponche, el cafecito de olla. Así que si se vienen tempranito a ver el amanecer, pues aquí mismo les pueden dar. Aquí les hice el mirador para acá. Ahí está. Hay una cueva también, la cueva para allá. El mirador de este lado. Miren, ahí están las hamacas. Hay una renta hamaca aquí, ¿o qué? Porque veo muchas. Miren nada más, Lucy no desaprovechó la oportunidad para recostarse en esta hamaca en un rico bosque. Desde las 5 de la mañana está abierto el mirador de cristal. Se recomienda llegar aquí poquitito antes de las 6 de la mañana, ya que el sol sale a las 6, 10, pasaditas, poquito antes, dependiendo de la fecha. Ahora sí, ya estamos llegando al mirador de cristal. Es una caminata con unos 5 minutos donde dejan uno el auto. Miren nada más, qué belleza. Buenos días. Aquí hay que entregar el ticket, ¿verdad? Por favor. Dale, somos dos personas. Adelante, por favor, te nombras encargo, retirarse la zapata. Ah, ok, por este lado. Ahora sí, vamos pasando al mirador de cristal. En un... Uh, está fresquito, aquí va a estar caliente el piso. Y vean nada más. La sierra gorda de Querétaro. Y un cuervito volando de este lado. Miren, pues estamos en el mirador de cristal, terminando esta ruta que comenzamos en San Luis Potosí, en la Media Luna, en la Guadalajara. Huasteca, Potosina. Y como recomendación, yo considero que mejor únicamente se haga la ruta de la Huasteca. Es decir, uno llega a Xilitla y de ahí se regresa para Autopista Ciudad Valles para que puedan hacer la cascada de Micos y la cascada también del Meco. Que son dos cascadas que nos hicieron falta de conocer. Y se pueden regresar por aquel lado, todo Autopista, Autopista. Porque de este lado es carretera de un solo sentido, curvas, curvas, curvas. Nosotros todavía vamos a terminar en Peña de Bernal. El recorrido está largo, ya estamos cansados, pero la verdad la hemos pasado genial. Sin embargo, yo considero que la ruta tiene que ser únicamente Huasteca-Potosina. Y esta por Querétaro tiene que ser pues la ruta del vino, del queso y la Sierra Gorda de Querétaro. Ya será en otra ocasión. Llegamos a Bernal, Pueblo Mágico. Ahora sí, miren. Nuestro destino final de este tour. La Peña de Bernal. El monolito más grande de México. Miren nada más la Peña de Bernal. Este monolito de 200 metros de altura. También. ¿Qué pasa? que sería la vaca feliz hablando de quesos y vinos aquí está un vinito una cervecita, una carne quesos de cabra, de oveja de búfala, carnes frías ahí está el botanero de cabra cabra sierra encantada pastelito de cabra así que quien quiera hacer algo de bistro, aquí en Bernal lo pueden hacer, quesito y vino bien, aquí está el vino tinto mexicano el cual aquí en Bernal, aquí en Querétaro es la ruta ustedes pueden venirse para esta zona está una experiencia increíble yo ya he estado allá en vino la redonda y la verdad vale la pena conocer todo este proceso del viñedo y al final de cuentas echarte tu vinito, tu copita que te dan ahí a la entrada va incluida y también te llevas tu botellita para el camino Bernal mágico miren nada más al panaderío esos panesotes se ven deliciosos a ver huele ay acá están las gorditas a ver a ver es el típico tradicional de aquí está a base de con un queso de aquí del pueblo está riquísimo bienvenido a Bernal es venir por una copita de vino tinto la redonda uy qué rico ya estuvimos allá entonces este vino cuál es este es un vino este es local este es un vino es un rubí ajá es un vino dulce y vamos a desapar para que empiece a catar ¿vale? muy bien a ver mire si no sé catarlo muy bien vamos a comenzar a esta parte miren tiene un un color vamos a lo blanco para catarlo bien ahí se alcanza a ver en las orillas del vino una cereza vamos a ver sacarle el mejor buque un vino muy dulce muy rico adelante el pueblo de Bernal está de fiesta escuchen los truenos y pues miren estamos en el restaurante sed de gloria en esta terracita en el puro puro centro en la plaza principal del centro de Querétaro pero miren lo que tengo atrás este gran monolito de Bernal y lo que tengo aquí a mi lado una rica y deliciosa copita del viñedo la redonda se los recomiendo tienen que ir la verdad se los digo la regué debimos habernos regresado para si las vayas a conocer más nos venimos para Querétaro ni modo vamos a volver a hacer un video de Querétaro porque hay mucho que conocer hay que ir a Tequisquiapan hay que ir a Cadereyta hay que ir a conocer toda esta ruta del vino del queso sobre todo nos están diciendo que allá arriba en Cadereyta está Boscoso está este que nos decían del del mármol del piñón las manzanas este bueno jardines botánicos que les digo ay discúlpenme si los mandé para un lado equivocado ya saben toda la ruta tiene que ser Huasteca Potosina y otra ruta la Sierra Borda de Querétaro y bueno muchísimas gracias a todos por seguirme en este video en este recorrido que Luz y yo hicimos espero lo hayan disfrutado igual que nosotros y me preguntan oye Luigi más o menos como cuánto cuesta este viaje miren las entradas a cada uno de los parques que fuimos 100, 150 190 pesos por persona los estacionamientos 50 a 100 pesos te rentan los chalecos en casi todos los lugares que es obligatorio 50 pesos excepto en uno donde aunque lleves tu chaleco no puedes entrar con él tienes que rentarlo forzosamente ahí por la seguridad así que más o menos los hoteles 450 pesos en promedio 1450 pesos en promedio porque no queríamos sufrir con el calor así que buscamos hoteles con aire acondicionado que estuvieran céntricos en total carretera y autopistas por pareja 5 días yo pienso que unos 14, 15 mil pesos pero vale la pena hacer este viaje y por lo pronto me despido muchas gracias si les gustó este video denle like compártanlo para que más gente tenga acceso a él y sigan mis redes sociales viajaconluigi Medina en Instagram y Facebook y nos vemos aquí en Querétaro porque tenemos que hacer este video si o no Lucy claro Lucy ya está bien cantada yo también así que hay que regresar a Guadalajara salud con una rica copita de vino tinto mexicano de las tierras de Querétaro con una rica con una rica